Otra vez el Senado, otra vez el Congreso de la Nación y otra vez un escándalo, se aumentaron los sueldos, pero no un sueldo mínimo, vital y móvil, muchísimo más por supuesto. Pasaron de ganar 1.900.000 brutos a 4.500.000 en un santiamén, como se decía antes, en un minuto, en una votación que fue prácticamente unánime. Exactamente, te vamos a mostrar en minutos cómo fue esa votación a Malo Alzada, pero a ver, después te vamos a contar por qué ese monto que dice Mariano nos quedamos cortos. En realidad si sumamos otros módulos puede ascender a 7 millones de pesos. Uy, me quedé corto. Sí, a 7 millones de pesos, por supuesto es un escándalo. Vamos a preguntarte a vos qué es lo que pensás a propósito de esta decisión del Senado de la Nación. Una vez más, recuerdan que a principio de año hubo una votación frustrada. Exacto. Bueno, ahora parece que sigue adelante. Así actúa la casta, dijo Millet, y ahora lo vamos a ampliar con Gonzalo Prado. Pero está Diego de Nicolás en el Senado. Hola Diego, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Hola Javier. Sí, sorprendió a todos esta votación porque el Senado se había convocado en el día de hoy para tratar los pliegos de los embajadores políticos de la Argentina, que de hecho sea de paso fue aprobado eso por unanimidad de los presentes. Había en ese momento 66 senadores, bueno, y todos lo aprobaron. Acto seguido, el senador Juan Carlos Romero, senador por la provincia de Salta, conocido de la casa, cuatro veces, cuatro periodos senador, tres veces gobernador de la provincia de Salta, pidió la palabra. Y ahí fue cuando Juan Carlos Romero dice, ¿podemos votar esto a mano alzada? Bueno, se votó y se aprobó. Esto no duró mucho más de un minuto y todos quedaron realmente sorprendidos. Los que no levantaron la mano fueron los de la Libertad Avanza y también algunos otros senadores, entre ellos del PRO. Bueno, obviamente una discusión que ha trascendido las paredes de este Senado porque ahora todos están hablando de esta situación, el tuit del presidente de la Nación y demás que ustedes comentaban recién. Todos se fueron, ¿no? ¿Ya los senadores? Mirá, no sé si todos, pero sí fueron pocos los que vimos salir porque algunos ni siquiera se los ha visto salir o salieron por otra puerta o todavía están acá adentro, pero no hubo muchos tampoco que dieran explicaciones con respecto a por qué votaron afirmativamente. Claro, bueno, eso es lo que te queremos contar, eso es lo que queremos entender. A ver, en un país en el cual no hay que explicar demasiado cómo estamos, porque todos lo estamos padeciendo, cómo en este momento y casi a la pasada fue, porque ahora vamos a ver las imágenes y Gonzalo nos va a contar algunos detalles también, casi a la pasada hicieron la votación del aumento de la dieta de los senadores. Mirá, vamos a ver el video, vamos a ver el momento exacto en el cual la presidenta del cuerpo habla de la votación y ahora vamos a hablar también de Martín Lustó. Pero van a ver el momento en el cual justamente el Senado lo que hace es votar. Entre otras leyes, fundamentalmente lo que estamos hablando es la dieta. A ver, ahí va, ¿eh? ¿Tiene audio? ¿Tenemos audio para escuchar? Sí. Sobre tablas a mano alzada del proyecto 615 barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Ahí está. ¿Ted? Ya. Aprobado. Ahí está. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Queda levantada la sesión. Ahí está. Lustó tímidamente levantar a mano, ¿no? Ahora vamos a discutir eso. Está bien, muy discutible el tema, ¿no? Ahora vamos a discutir. Tres datos que son clave en esta cuestión. La primera, votación a mano alzada. Sí. Que no esté en actas, o sea, no está en la pantalla. No queda sentado. Ningún senador de la Libertad de Avanza se opuso, raro, porque era una posibilidad para decir esto es casta, y o casual, después, el presidente criticando a todos los senadores cuando podemos ver las imágenes que hubo de senadores del PRO y de la UCR que no acompañaron la suba, y lo que también hace dudar es que además de todo lo que podemos venir hablando de lo que fue la semana del gobierno, esto sucede después de que se aprobaron los pliegos para embajadores políticos, de los cuales al menos tres tenía mucha intención la Casa Rosada. Así que permítanme dudar de que esto no es tanta casta y es más negociación. Embajadores muy poderosos. Claro, porque a la noche se sabía de esto. Está bien, pero vamos a la votación del sueldo que es uno de los casos más importantes por esta suelda. A ver, se votó, de alguna manera, sin el botón habitual, el botón técnico. Sin dejar los dedos pegados. Sino a mano alzada. Siempre se hace así el aumento de dieta. Para que no quede registro. Siempre se hace así el aumento de dieta. Y enunciándola como un número. Sí, sí, sí. ¿No? Como un número. Sí. Mirá, vamos a... Siempre se hace así el aumento de dieta. Siempre se hace así. Siempre se hace así. Bueno. Para que no quede registro. Claro. El tema es Lustó acá. Exacto. El tema es acá, Lustó. Esperá, esperá, Chito. Mirá. Ahí está, pará, pará, pará. Páralo ahí. Poneme el audio. Dejalo con audio. Ahora lo vamos a ir avanzando a medida que vayamos justamente viendo esto. Vamos a ponerlo nuevamente y vamos a analizar primero, Marian, si te parece, lo de Lustó, como decías. ¿Vota o no bota? No, no está votando ahí. Sí, porque después baja la mano. Vamos a ver. Mire. Soltálo un poquito. A ver, soltálo. A ver, movimiento completo. Movimiento completo de Lustó. Soltálo. Dale play. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Es rarísimo. Yo pienso algo. Es rarísimo. Como mínimo, no era el momento para que Lustó estuviera distraído. Hablando de otra cosa, haciéndose el desentendido. Es raro. Bueno, a lo mejor da alguna explicación. La votación, la votación. A ver, vamos a analizar. La votación es a mano alzada. Mano alzada quiere decir que el presidente del cuerpo vea, y el secretario, vean la mano levantada para votar. Si no, se considera que se abstiene o no vota. Bien. Eso es Lustó. Ahora vamos a ver el resto. A ver si podemos dire... De Ángel y no votó. Mostrarnos a todos cuando están con la mano alzada y detenemos la imagen. Y ahí nos va a contar Gonzalo qué es lo que ve él justamente, que sea el momento de esta votación. ¿No es cierto? Ahora Emilio nos va a mostrar. Bueno, ahí está. Ahí hay una parte justamente de la votación. Es esta, ¿no? Eso es todo el bloque de Unión por la Patria, para que se hagan una idea. Ahí lo tenemos a Romero. Pero Romero es el autor del proyecto. Con la corbata roja a la derecha, debajo del logo de A24. Con la barbita de candado. Ahí está. Ahí está. ¿Romero es uno de los autores de esta iniciativa? Sí, tenés a Romero, Juliana Di Tulio, tenés a un senador de La Libertad de Avanza, que después dijo, ahí me equivoqué. Mayans. Mayans también. Entre otros, ¿no? Por suerte. ¿Guado? Por supuesto. ¿Guado de Pedro? ¿Guado de la mano? Con la mano izquierda. Exactamente. Acá el resto, esta apúntalo. El resto sí. Ahí estamos viendo. Allá a la derecha, arriba de Juan Carlos Romero también. A ver, avanzamos un poquitito más para ver el resto. Dile, a ver si podemos tener la imagen ampliada total. Ahí está. De Ángel y no. Al momento de la votación. De Ángel y no. Carolina tampoco. Ahí va. Este es el momento. Losada tampoco. Este es el momento. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Fijate que Losada tampoco vota. Si vos te pones a fijar acá, de los radicales, yo cuento por lo menos... Dos, habría que ver tres, porque lo veo a... Ahí está Suárez. Que está votando Suárez. No, Suárez no votó. No, Suárez no votó. En la arriba tenés a Blanco de Tierra del Fuego que votó. Sí. Lustó, bueno, que está la discusión. Pero, por ejemplo, ahí los que no votaron, votaron Suárez, Yury, Tagliaferri, Juez, De Ángeli, a Maximiliano Abad, que es el presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Y después, obviamente, el bloque completo de Losada. ¿Este es Losada acá? Sí, Losada no votó tampoco. No votó tampoco. Bueno, a ver, seguimos, avancemos un poquitito más, dile, démosle play un poquito. Ahí viene el movimiento de Lustó, que estaba hablando... Poltroni, por ejemplo, ¿cómo votó? Vaya a saber de qué. A ver, ahí, hasta ahí. Ahí está. Ahí, detengo ahí. Ahí está. Luis Juez tampoco. Claro. Luis Juez tampoco. Luis Juez tampoco. Ahí lo tenemos. Ahí está. Sí. No sé quién es la senadora aquella, no la conozco. Allá, allá al fondo también. No. Bueno, no, todo el resto, bueno, todo ese bloque prácticamente no votó. Esos son los radicales. Exacto. Entre otros. Lustó está charlando y hace este movimiento. Contra y a Jury. Sí, perdón. Acá me acaban de confirmar que eso es el voto de Martín Lustó. Confirmado. ¿Qué hace esto? Sí, confirmado que es el voto de Martín Lustó. Bueno, perfecto. Va a tener que dar explicación. Puede ser que haya un senador, puede ser que haya un senador, o todos los senadores de Libertad Avanza votaron, o sea, no votaron. No votaron, pero... O hay uno que votó y se repitió. No, hay un senador que firmó, no sé, ahí tenemos el proyecto para ver la resolución que se trató sobre tablas, hubo un senador de Libertad Avanza que acompañó ese proyecto. Claro, que después de la votación del proyecto dijo, ahí me equivoqué, no sabía lo que estaba firmando. Claro. No es chiste, es textual de él, es textual. A ver, tenemos para ver el otro ala de... No, hasta acá. Hasta acá llega la imagen. Hasta acá. Hasta acá llega la imagen, sí. Bueno, y el resto de los radicales, ¿cómo votaron? ¿Tenemos la lista o no, Prado? El resto de los radicales, sí, se la tenemos ahí, la podemos mover. Yo lo único que hice fue mostrar, porque a ver, ¿cuál es la cuestión? Todavía no está la versión taquigráfica. O sea, todavía no sabemos a ciencias ciertas quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Lo que estamos viendo acá es con una mirada que hacemos sobre el momento de la votación. Es una realidad. También está la trampa en esto de hacerlo a mano alzada. Bueno, y acá tenemos algunos, por ejemplo, de los senadores que no votaron a favor del aumento de sueldo. Guadalupe Talaferri, de la Ciudad de Buenos Aires. Carolina Lozada, de Santa Fe. Rodolfo Suárez, el exgobernador de Mendoza. Maximiliano Abad, de la Provincia de Buenos Aires. Alfredo de Angeli, de Entre Ríos. A ver si tenemos los siguientes nombres. Acá los podemos ver. Mariana Ayuri, Víctor Zimmerman, Eduardo Galareto, Estela Olaya y Luis Juez. Estos son al menos los que nosotros vimos. Los que nosotros vimos. Los que no votaron. Los que no votaron. Pero ¿por qué hacemos esta salvedad? Porque lo de la Libertad Avanza, los siete senadores de la Libertad Avanza no acompañaron el proyecto. Pero el presidente, cuando terminó esta votación, afirmó que habían sido los únicos miembros de la Cámara Alta que habían rechazado el aumento. Cosa que no es verdad. Acá te mostramos un montón de senadores que no quisieron. Y acá esto es una cuestión clave para entender por qué el piso es cuatro palos y medio, cuatro millones y medio. Detenete ahí, un segundo. Un minuto. En mecánica parlamentaria hay muchas veces que hay ciertos acuerdos. Porque vos necesitás una determinada cantidad de votos para que se apruebe un proyecto que beneficie a todos. O sea que esto fue moneda de cambio. No, 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 no. Lo que te quiero decir es que los senadores que votaron en contra también van a cobrar. Bueno, es muy interesante. Bueno, es que es así. Pero está bien, pará. Pará, pará. Pará un segundo. Porque entró en vigencia porque consiguió la mayoría. Salteamos etapas. Eso lo vamos a desarrollar ahora. Vamos a cuánto van a cobrar. Sí. Y después vamos a ver quiénes van a cobrar y quiénes teóricamente no. En el Estado, ya sea el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, se calculan los sueldos sobre módulos. Sobre todo los sueldos del personal jerárquico. Sí, señor. Porque además a eso vos le tenés que sumar lo que se llaman, digamos, los bloques para asignar. Ahora, por ejemplo, hubo polémica esta semana porque la Secretaría General de la Presidencia se los aumentó entonces. La dieta mínima de un senador son 2.500 módulos. Estos módulos tienen un sistema de actualización. Aclaro. Por eso tiene un valor. Ese valor se va actualizando. Por ejemplo, no se viene en el caso del Congreso, pero en el Estado con el valor de la nafta. En un litro de nafta premium. Como la multa. Exactamente. Como la unidad fija. Y como la multa de tránsito. Entonces vos tenés que la dieta es fija en 2.500 módulos. Bien. Que equivale hoy a 4 millones y medio de pesos. Los gastos de representación es mil módulos más. Gastos de representación que cobran todos los senadores. ¿Por qué? Esta es la trampa para decir, bueno, dedicate solo a esto. ¿Me entendés? Es como... Esto también lo cobran incluso en cargos jerárquicos en el Estado. Como compensación. Exactamente. Como decir, mirá, vos podés estar ganando más en el privado, te pago esto para compensar. Perfecto. Y esto es lo que cobran algunos senadores, no todos. Tiene que ver la distancia de sus provincias con la Ciudad de Buenos Aires, que es el famoso desarraigo. Ya vamos, con esto, solamente 6.300.000. Sí. Claro. Ahora, ¿acá está incluido lo que le pagan a los asesores? No. Eso va a pagar. ¿Ah, no? ¿Para qué falta? Esa es la frutilla podrida del postre. Eso va a pagar. Porque los senadores con esta agresión pueden estar ganando más... Pará, 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 pará. Vamos al desarraigo. No lo avancen. Esperá, esperá. Vamos a sumar cuánto va a llevarse en bruto, en principio. Dale. Ahí tenés casi 7 millones de pesos. Bueno, acá está. Por eso decíamos, son 7 millones. Son 4,5, pero la sumatoria del resto de los módulos, ya había 6.300.000 más 900.000, son 7.100.000, más o menos. Ahora, digo, si la conducta... Y ahora la otra pregunta. Porque tienen que, obviamente, pagarle a los... ¿Cuántos asesores tiene cada... Depende mucho, depende mucho. La verdad es que hay una cuestión que es un poquito el truco. Los contratos en el Senado tienen, digamos, una nomenclatura especial. Tenés una determinada cantidad de contratos más caros, que se llaman A1, después tenés contratos A2, A3 y A4. No estamos hablando de hojas, estamos hablando de contratos, por la duda. Entonces, cada senador tiene una determinada cantidad. Si ese senador es jefe de bloque, tiene más cantidad. Se pueden ir pasando senadores, asesores incluso. Se pueden ir prestando. ¿Hasta cuánto puede, digamos, de alguna manera, tener un gasto el senador con sus asesores? ¿A cuánto sube el monto? Se habla de 20 millones de pesos. Sí, lo que pasa es que ahí hay una cuestión que es verdad. Son dos cálculos distintos. Está bien, pero es muy aburrido explicarlo. Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Esto queda convalidado o la Casa Rosada va a ordenar que sea marcha atrás? No puede ordenarlo, pero no puede hacerlo. Bueno, hay un tuit. A ver, el tuit de Villaruel me decís. Pero no puede hacerlo. Ahí lo tenemos. A ver, ¿qué dice? Acabó los senadores de todos los bloques, acordado un aumento de su salario que le votaba Manu Alzada. ¿Puedo parar en la primera frase? Hoy los senadores de todos los bloques. Por eso. No dice, de todos menos la libertad avanza. Y dice, no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones, dice Villaruel. Sí, la vicepresidenta estaba caliente con una pipa de la enojo que tenía. Porque ella había planteado hacerlo de otra forma, con un aumento que si se hubiera dado, los senadores estarían cobrando 2.5 o 2.6 millones de pesos y ahora están cobrando más. La frase que repetían en algunos dirigentes de la libertad avanza, que ya están teniendo enfrentamientos con la Casa Rosada, es básicamente que no se puede manejar el Estado, administrar el Estado. Acá dice algo, pará, podría haberme levantado para no, que no salga, bueno, para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los otros me acusen de lo que no tengo injerencia alguna. Pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo, así funciona la casta o así se comporta la casta. Claro, y lo único que dijo fue que 7 senadores de la libertad avanza fueron los que rechazaron el aumento. Bien, pará. Luis había hecho una pregunta. No, a mí me parece que... ¿Lo cobran todos esa era la pregunta? Sí. Me parece que estamos asistiendo a otra confusión argentina. Porque en el fondo este odio que tenemos todos porque se aumenta en la dieta, es verdad que cometieron un error, que son inoportunos, pero son el Senado de la Nación, en todos los países se los respeta, se los tiene, ganan mucha plata, se dedican a eso. Sería, creo, mucho más importante que nos tomemos el trabajo de analizar qué están haciendo los senadores. Más allá de qué están cobrando. Porque si cobran más o cobran menos, por ahí éticamente no corresponde, pero al presupuesto, al agujero negro que tiene la Argentina en cuanto a déficit, etc., le hace muy poco lo que ganan los senadores. Bueno, muy bien. Es simbólico. En un ratito vamos a ampliar porque tenemos varios temas en esta tarde. Ya vamos a seguir hablando, vamos a hablar de Lustó. Tenemos que ir a un último momento de un tema que es del día y mañana va a estar en los diarios. Sí, exactamente. Un colega que la realidad nos ha conmovido a todos. Exacto, exactamente. Es una cuestión de abuso cuando él era menor, es un colega de la provincia de Santa Fe, que esto decía en su programa en el día de hoy. Mirá. Mirá. Ustedes me conocen hace 18 años que trabajo en medios de comunicación. he contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía. El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana, desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Es decir, que mi padre abusó de su propia hija desde los tres años con SIDA. Y sé por ella que en varias oportunidades pensó como quitarse la vida. Hizo la denuncia, presentó un informe psicológico de su profesional, de su psicóloga, y yo fui de testigo. Porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío, cuando yo era chico. Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas, yo de viaje, y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida. Decidió suicidarse. Pero, como si fuera poco, hay más. Esta es solo una parte de la historia. Un tío, en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre conmigo, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo, y abusó sexualmente de mí y de mi hermano, desde los seis años en adelante. A esta persona, que se llama Elvio Vila, fue a la primera persona que denuncié en todo este proceso judicial. Y la justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces, en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso. Quiero decirles que, queremos decirle con Javier, que Juan Pablo Aleart, que es uno de los periodistas más importantes que tiene Rosario, que ha elegido el programa de 12 a 14, que para que ustedes tengan una idea, en Rosario, el programa de 12 a 14, es la nave insignia del Canal 3, del Canal Líder en Rosario. Y es el momento en que la familia mira televisión hace más de 30, 40 años. Y Juan Pedro, que es el conductor, ha tenido la valentía de relatar en primera persona lo que ha padecido. Para nosotros es un placer que estés con nosotros hablando y queremos abrazarte, Juan Pedro, y un honor que hayas elegido a 24 para contarnos tu realidad. ¿Cómo te va? Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y gracias por el abrazo. Es cierto lo que decís de 12 a 14. Es un programa histórico de Rosario y es el programa que conduzco y hoy conté mi historia de vida, como acabaron de escuchar por primera vez, primera vez en mi vida. ¿Por qué decidiste hacerlo hoy? ¿Qué te llevó a decir hoy es el día? Fue un proceso muy largo. Primero, aceptarlo, ser consciente, denunciar. Denunciar fue muy difícil siendo una figura pública en Rosario. Después, ir a las audiencias, encontrarme con esta inmundicia de la prescripción, de la prescripción en los casos de abusos sexuales infantiles y corrupción de menores. Cada vez que los jueces fallaban de esa manera, en primera y en segunda instancia, he quedado destruido, desarmado, hecho pedazos y me han hecho revivir los abusos. Y fue todo un proceso en el que fui tomando fuerza, confianza, valentía. La denuncia que hizo mi hermana contra mi padre era muy posible que o quedara desestimada por la prescripción también o que el caso quedara prescripto. Y era demasiado grande la injusticia y el dolor que sentía. Y tomé la decisión de hablar porque, además, no aguantaba más. He hecho el programa de 2 a 14 con todo esto adentro mío. He tenido una profunda depresión. He ido al canal llorando. Me encerraba en los vestuarios a llorar. Hacía el noticiero con un nudo acá en la garganta porque estaba todo esto. Sentía una injusticia muy, muy grande. Y, bueno, tomé la decisión interna de hacerlo primero y pocos días después mi padre se suicida y dije, bueno, lo hago. Lo hago, lo hago público, trataba de viaje. Qué difícil, a ver, cuántos sentimientos que se encuentran ahí, ¿no? Porque vos estás relatando que te enterás que tu padre se suicida sobre un infierno que vivieron, ¿desde qué edad con tu hermana? A mi hermana, a mi padre, la comenzó a abusar sexualmente desde los 3 años. ¿Y vos tenías qué edad? Y consecutivamente, muchas veces. Yo tenía 10. 10. Y a su vez, yo estaba siendo abusado por este tío, ¿no? O sea, pasaba todo en la misma época, ¿no? Yo no era, no sabía que mi padre abusaba sexualmente de mi hermana. Más allá de que lo hacía adelante mío, porque yo no era consciente que eso que le estaba haciendo, por lo cual mi hermana gritaba, le daban arcadas, se iba al baño a limpiarse la cara, o sea, no sabía, yo no era consciente que eso era un abuso, ¿no? Porque mi padre lo ha hecho parecer un juego, era todo un juego. Y con mi madre nos han hecho creer a mí, a mi hermano, que mi hermana era la exagerada, y que estaba loca, y que era demasiado, que no era para tanto. Y a ser consciente de eso, cuando me lo contó mi hermana, que yo estaba ahí, y no pude hacer nada en ese momento, porque era muy chico, que tenía 12, 13 años, me hizo muchísimo daño emocional, psicológico, y bueno, después yo lo que hice fue, después de hace muchos años, que luché con mi hermana, por mi hermana, la he visto muy mal, muy mal, y todo lo que hice de ahí en adelante fue para ayudarla por lo que tenía, y ayudarme a mí también, ¿no? Porque todo empezó a salir a la luz, todo junto, ¿no? Mi padre con HIV, que abusó de mi hermana, que mi tío abusó de mí, y mi hermano me dice de mí también, y me empezó a contar hechos, y bueno, todo junto, ¿no? Entonces, contarlo, hoy les digo, siento un alivio, me he sacado una mochila tan pesada encima, tan pesada, me siento liviano, me siento en calma, me siento tranquilo, y con muchas ganas también de ayudar a muchas personas que la están pasando mal, que les cuesta mucho hablar, primero porque no lo asimilan, porque no lo hacen consciente, o si lo hacen consciente tienen miedo de denunciar, en qué dirán, y les quiero decir a todos, ¿no? Los hombres, hoy hablaba de eso, los hombres tenemos que aprender de las mujeres, las mujeres han aprendido y se han animado a hablar, y la verdad es que hay muchos hombres que son abusados o que han sido abusados de chiquitos, y no lo dicen, ¿no? Y los entiendo, realmente los entiendo, porque es denigrante, te sentís así, avergonzante, y eso hace que sea difícil contar. Sí, sí, claro. Está con nosotros tu abogado también, Fernando Soto, que está acompañándonos, ahora vamos a hablar con el doctor también. Uno que, vos también, como periodista, como presentador, me imagino que te habrá tocado presentar notas referidas a abusos de menores, ¿no es cierto? Inclusive de padres. ¿Esto lo sabía algún compañero tuyo de trabajo? ¿Sabía lo que te había pasado? ¿Le habías contado? Muy poco. Para mí, al principio, era difícil hablar, muy difícil. Fue todo proceso. Hasta fue difícil contárselo a mi novia, fue difícil contárselo a un psicoanalista, que empecé a hacer terapia a los 19 años, y empecé a hablar hace tres años de esto. Mi padre me decía siempre, lo que queda en casa, queda en casa. Lo que pasa, lo que sucede en casa, queda en casa, ¿no? Es una forma de decirme que no diga nada de lo que estaba pasando. Y pasaba todo esto. Déjame decir que está Fernando, si está Fernando, para mí quiero decir que tener como representante legal a Fernando es un gran honor. Y me han dado un apoyo muy importante y una confianza muy valiosa para que yo pueda hoy contar esto que estoy contando, que ha sido tan triste, tan doloroso, tan danino, y a hoy tan sanador poder hablar. Y le quiero agradecer a Fernando, le quiero agradecer a Patricia Bullrich, la ministra. Llegué a Patricia Bullrich después de tocar muchas puertas, muchas puertas, muchas, muchas, y encontré en ella humanidad, que se necesita esto para estos casos. Desde luego, porque hay un tema en la Argentina con el tema de la prescripción, ¿no? Hay un tema con la prescripción. La ley Piazza fue reformada, hoy por hoy los momentos, el tiempo de la prescripción se cuenta desde el momento que la víctima decía denunciar, pero hay delitos que igualmente prescriben. A ver, doctor Soto, si bien se ha extinguido la pena sobre el padre de Juan Pedro, porque se ha suicidado y es una de las causales de extinción de la acción penal, ¿qué pasa con el tío? Y el tema, Juan, siempre me gusta escuchar tu valentía y me duele cada vez que lo decís y me alivia al sentir tu alivio. Hay mucha gente que no puede hablar, vos sos la voz de muchos que no se animan a hablar. Pero hay un tema legal, vos lo llamás muy bien, le llamás la inmundicia de la prescripción. Le ponen un término jurídico, Juan le habla de la inmundicia de la prescripción. Estamos hablando de niños abusados que no pueden hablar, más aún siendo varones, siendo hombres. Es más grande muchas veces la carga. La vergüenza, la humillación. Él la ha vivido, lo ha contado, nos lo ha contado y tiene la valentía de decirlo. Hay que decirlo, hay que sentarse y decirlo. Bueno, ¿qué dice la ley? Con la reforma del 2015 solo corre la prescripción a partir de la denuncia del niño cuando es mayor, cuando lo hace, pero se interpreta que antes de esa ley no corre ese principio. Claro, porque la ley es hacia adelante y no... Claro, pero en muchos países como Suiza y varios países del mundo, los delitos de abuso sexual infantil son imprescriptibles. Es que debería ser así porque no es solamente la gravedad del hecho, hay una imposibilidad de hablar. Por lo tanto, el abusador tiene una ventaja, que no puede luego usar el beneficio de la ley que le da la prescripción y aquí no pasó nada. Ese es el punto. Por eso estamos apelando a la Corte Suprema, primero de Santa Fe, y si nos dicen que no llegaremos a la Corte, porque hay convenios internacionales. Hay una tensión acá, ¿no? Entre el derecho del imputado a ejercer el derecho a la prescripción y el derecho a la víctima. La víctima en la ley hasta ahora ha sido olvidada. Era alguien que, bueno, lo escuchamos a ver qué dice. No, no. La víctima tiene que tener un rol fundamental. La fiscal, mire, doctor Soto, y a Juan, que vos seguramente también lo sabés, la fiscal Carla Cerleani pidió que los jueces, obviamente en este caso, lo voy a leer textual, se expidan sobre la prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores de edad. La fiscal allí en Rosario. Es una fiscal justamente que indaga sobre delitos de abuso sexual. Es una fiscal específica para estos temas también. Bueno, lo hemos visto, si bien hay infinidad, lamentablemente, lo hemos visto o ha explotado este tema o se ha conocido un poco más por el caso de J. Mamón. Claro, exactamente. La prescripción allí también. Ahora, Juan, ¿cómo sigue tu vida ahora? Porque me imagino todo este tiempo, ¿qué edad tenés vos ahora? 36. 36 años. Es decir, hace más de 20 que estás con esta carga, esta angustia, este dolor, esta daga en el pecho y hoy pudiste, de alguna manera, me imagino por lo que decís, sacarla. Pero, a partir de ahora, ¿cómo sigue tu vida? Deseo que sea con libertad. Hoy me siento de esa manera. Ha afectado mucho mi vida, todos los ámbitos. Y quiero recuperar, sentirme bien. Quiero ser feliz. Tengo la mujer más maravillosa del planeta conmigo. Joana, en Joana Don. Ustedes la conocen porque... Obvio que sí, supuesto. Ha sido corresponsal de América, corresponsal de todo este tiempo. La gran persona. Y lo que quiero es ser feliz con ella. Formar familia. Que me ha costado también, porque yo decía, ¿cómo atraigo a alguien a este mundo? Si yo tengo todo esto dentro de mi alma. Y ahora que empecé a hablar y avanzar en todo este proceso, que me siento mejor, más libre, más liviano, tengo ganas y tranquilidad y seguridad y la confianza para traer a alguien al mundo, para formar familia y disfrutar de la vida plenamente. Por supuesto. Disfrutar de la vida plenamente. Por supuesto. Y tu mamá y tu hermana, tu mamá y tus hermanos, ¿cómo es la relación con tu mamá? No tengo relación con mi madre. No tengo relación. Con mi madre hace muchos años. Ajá. Y con tu hermana, ¿cómo fue ese abrazo con tu hermana en estas horas, en estos días? No hablé con ella. No hablé todavía. Ha sido frenético todo. Y con mi madre, para mí, hay algo que está muy curioso. Claro, digamos, es todo esto, todo esto no puede pasar si no hay complicidad. Entonces, de los adultos. Yo cuando tenía 12, 13 años, fui con las herramientas que tenía en ese momento. Les dije que algo estaba pasando, que un tío estaba haciendo algo conmigo. Y no pasó nada. Yo seguí siendo abusado una y otra vez. Y mi hermano también. Es decir, ni mi madre, ni mi padre me protegieron, a mí o a mis hermanos. Entonces, corté vínculo con mi madre. Igual de eso, ya prefiero no hablar. Qué triste, Juan Pedro, lo que nos estás contando. Y hoy, a ver, vos que seguramente te levantás todas las mañanas y ves cuáles son las noticias, y enfrentás las cámaras para contarle las noticias a toda la audiencia de Rosario, de Zona, porque Canal 3 llega a muchísimos lugares de Santa Fe, de Córdoba. Digo, hoy te convertiste vos en noticia con esto que tenías adentro de tu corazón, adentro de tu alma. Y te liberaste de alguna manera. La verdad que con una valentía y una interesa notable. Sí, totalmente. Doctor, le pregunto, a partir de ahora, bueno, la tranquilidad de Juan, digamos, de sacarse un poco esa angustia, pero judicialmente no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, Javier, porque de hecho hay 15 causas. Como decía Mariano, perdón, con el padre no porque se extingue la acción penal. No, no, con el padre no porque la causa... Pero con el tío... Bueno, si hubiera una connivencia con el tío respecto de la causa del padre, sí. Si hay una complicidad, al cómplice se le puede seguir la causa. La corte tiene 15 causas donde se está discutiendo, donde se planteó, que no deben prescribir los hechos anteriores. Por esto que hablé, ¿no? Entre la tensión del derecho de defensa y el derecho de la víctima. Justamente la ministra Gurch me acercó a este caso, me pidió que lo asista, es un honor asistirlo a Juan, porque hay algo que está muy mal, es la falta de protección a la víctima. Claro. La víctima, insisto, él tenía 10 años y la hermana 3 años, no está en condiciones de poder denunciar. Es más, recién ahora, después de mucho hablarlo, nosotros mismos lo hemos hablado mucho, Juan lo puede decir a esta edad. Entonces, no puede ser que la prescripción se tome, le dice llanamente porque está en el Código Penal, y no tener en cuenta acuerdos supranacionales. En otras palabras, esto debería ser considerado, en nuestra opinión, por la Corte Suprema de Santa Fe, en todo caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como una aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso infantil. Exactamente. Lo llamó muy bien, Juan, la inmundicia de la prescripción. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Si me permite, perdón, Fernando. Hay muchas causas por las cuales lleva mucho tiempo denunciar. Entre ellas, los mecanismos de defensa que todos tenemos. Ustedes, yo, los que están en casa, el olvido, la negación, son mecanismos de defensa que hacen más difícil recordar los hechos. ¿Por qué? Porque eso se lo pueden preguntar a cualquier psicoanalista y se los va a responder, pero a cuanto mayor es el trauma, mayor es el dolor, más guardado queda el inconsciente, más difícil es que salga la luz. Ahí empiezan a actuar los mecanismos de defensa, el olvido, la negación. Mecanismos de defensa. ¿Te defienden de qué? Del dolor que se siente reconocer, aceptar, semejante barbaridad. Porque cuando lo hacés consciente, es terrible. Te sentís un trapo de piso y sufrís todas las consecuencias y todos los síntomas que eso te provoca, como si te hubieran abusado hace dos minutos. Exactamente. Y pueden pasar 15, 20 años atrás y lo sentís igual. Totalmente. Juan Pedro, gracias por haber elegido A24, para que sepas nuestro programa, para charlar, para hablar y para contar tu vida, tu experiencia y tu calvario. Sí, además, mañana vas a estar al frente del noticiero, ¿no? ¿A las 12? Vamos a ver, vamos a ver. Está bien. Tómate tu tiempo también. Pero les agradezco mucho. Muy valiente de tu parte también. Les mando un abrazo y muchas gracias. Lo que necesiten. Y muchas gracias a Fernando, un abrazo. Y a aquellas personas que han sido víctimas, anímense, busquen ayuda, hablen, pónganle palabras. Esa es la única forma de sanar. No hay otra. El silencio es el mejor amigo de los abusadores. Hable, hable. No tengan miedo. De acá te mandamos un abrazo enorme. A la distancia, aunque sea, pero sentilo como un abrazo de amigos y de colegas también. Un beso grande a quien seguramente ha sido tu sostén durante también este tiempo y gestora también de esta decisión para liberarte un poquitito, que es Joana. Que la queremos mucho. ¿Eh? Gracias. Usted ni camarógrafa hoy. Ah, bueno. Está acá atrás. Un beso grande. Fuerte abrazo. Gracias. Chao, Juan. Gracias. Bueno, la verdad que Juan Pedro Aliart ha blanqueado su historia a través de la televisión en Rosario y ha decidido hablar con nosotros. Gracias, doctor Soto. También esperemos que la justicia sea sabia. No sé si querés agregar algo. ¿Se puede detener al tío? ¿Hay posibilidades de una orden de detención del tío o no? Así como está la causa, no, porque así hoy por hoy hay dos causas. En realidad debería hacerse, ¿no? Respondiendo, vamos para atrás, debería hacerse. No creo que se haga. Por este prurito que tienen los jueces de no cambiar las cosas así porque son así. Pero está muy mal. Recordemos, insisto, estamos hablando de niños abusados. Ahora tiene 35 años, pero era un niño, tenía 10 años, no está abusado. Claro. Entonces, sí, debería ir detenido y debería declararse la imprescriptibilidad por la ley del 2015 interpretándola correctamente. Es una ley que ya existe en Argentina. A veces contarlo, como es en el caso de Juan, como tantos otros, ¿no? Es liberarse. Es parte de la liberación. La otra parte la tiene que hacer la justicia. Que es ese, implantar justicia. Para que aquel que la hizo, la pague en la justicia. Por el bien de Juan o de todos los Juanes por los que han pasado y por el resto. Para que sea un escarmiento verdaderamente. Poderamente, ¿no? Bueno, Javier, gracias, Fernando. Gracias a usted, gracias, Mariano. Gracias, Javier. Bueno, nos estamos yendo a la primera pausa. Cuando volvamos, más sobre el tema de la dieta de los senadores, ¿eh? Sí, más sobre la dieta. Te vamos a contar algunos detalles más. Vamos a hablar, obviamente, de la economía que nos atraviesa, por supuesto. También el tema de los aumentos de todos los días. Y está el profesor Rosales. Está el profesor Rosales. Acá está, mira, trajo caramelo. Nos trajo algo de comer de allá, exactamente. Y no del free shop. No es del free shop. No, no es del free shop. De allá la compró en algún kiosco. Son unas natillas. Exactamente. Unas natillas. Bien que comieron recién. Sí, muy rico, muy bueno. Y no nos queremos olvidar del reclamo del rubro textil. 50% menos de ropa venden. Entre otras cosas, porque también... Entre otras cosas. El tema, obviamente, de los aumentos en la luz, en el alquiler, y todo eso que, obviamente, los atraña mucho. Bueno, pongo la pausa. Dale, la primera. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Siete menos cuarto pasadas. Atención. No, ocho menos cuarto, siete menos cuarto. Siete menos cuarto. Siete menos cuarto. Criptomonedas. ¿Estás bien? Perfecto. No veo nada. Estoy con estos lentes. Está con cambio de horario. No tengo los lentes de contacto. No tengo los lentes de contacto y no veo nada. Ahí sos súper, man. ¿Qué pasa con eso? ¿Dejáte los puestos? Me da miedo. Es complicado. ¿Te da más intelectual? Es complicado. Si te contacto es complicado. Sí, parece. El doctor Yese. El doctor Yese. Lo ve dos en un burro, dice. ¿No? En la frase. Bueno, Mariana es eso. Por ejemplo, no veo los números, por ejemplo. Para eso. A ver, Yese sin anteojos. Entonces, una cosa. Dejame a mí. Dale vos. Dejame a mí. Bueno, ahí está. ¿Dónde vamos? 18 y 48. 20 grados 8. Yo sí veo. Ahí está. Y vamos a hablar, mirá, de un hecho... Nos ponemos serios verdaderamente porque otra vez, en este caso, un intento de robo a una financiera, en pleno barrio de Palermo. Ahora les vamos a contar más detalles con nuestro móvil, pero... Un operativo complejo fue. Muy complejo, pero con un policía que se dio cuenta del movimiento y los delincuentes que habían ingresado, que habían robado el lugar cuando salían con el botín. Ahora les vamos a contar más detalles. ¿Vieron a este policía? Se metieron nuevamente al edificio. El resto de la historia la cuenta Fabián Rubino. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo sucedió pasado el mediodía cuando los delincuentes llegaron en este auto. Un auto de alta gama robado en provincia el 15 de abril. Y que cruzó a Capital Federal con una patente cambiada. Seguramente por ahí la cambiaron en Capital Federal. Y llegaron hasta aquí los cuatro delincuentes más una mujer que quedó a bordo del auto pero que pudo escapar. Los delincuentes entraron, sabían a dónde iban. Iban al noveno piso de este edificio donde funciona una financiera de criptomonedas. A ver, si me ayudan y compartimos la información. Dicen que mucha plata no había en el lugar. Se llevaban alrededor de, por ser una financiera quizás no mucho, 15 millones de pesos. ¿Pero por qué? Porque las operaciones que se hacen con criptomonedas son operaciones online. Y por lo tanto no había demasiado dinero como para poder, si bien la suma es importante, como para poder sacar más dinero en el lugar porque no lo había. Bueno, lo cierto es que cruzaron acá, entraron al edificio porque ya tenían el dato. La semana pasada también habían ingresado. Y seguramente las bandas que por ahí se intercambian datos, tenían los datos de esta financiera y entraron directamente. Piso 9, ingresaron, robaron, robaron. Y cuando salían, vieron a este policial que hacía referencia, Javier. Lo primero que hicieron fue tomar a una mujer que estaba aquí barriendo, la mujer que barre en el edificio, la llevaron al subsuelo y la mantuvieron como rehén. Claro está, cuando llegó el resto de la policía, el operativo pero fue infernal. Más de 10 policías en un radio de 20 metros hablaron, una especie de intercambio de palabras con los delincuentes que se dieron cuenta que ya no tenían nada que hacer y se entregaron. De los 4 delincuentes, 3 argentinos, un peruano, todos con frondoso prontuario, uno de ellos, obviamente por robos, uno de ellos tenía pedido de captura y se encontraron dos armas, 22, uno de ellos, una réplica. Y ustedes fíjense, para cerrar el informe, ¿dónde ocurrió esto? Corazón de Palermo. Calle Guatemala, ¿no? Guatemala, el 3.800. Ahí está. Claro, Guatemala y Tames, rodeados de comederos, de restaurantes, de bodegones, que evidentemente, si acá alguien disparaba, chicos, puede haber ocurrido cualquier cosa. No, ahí incautaron también este chaleco de la DDI, de una de las DDI, en este caso de la Provincia de Buenos Aires, credenciales de la Provincia de la Ciudad también, ¿no? Claro, Javi, porque ingresaron uno de ellos con un buzo de la Provincia de Buenos Aires y dos de ellos tenían credenciales, pero de la Provincia de la Ciudad. Claro, fíjate el trabajo de la científica, ¿no? Qué minucioso, muy preciso, para tratar de obtener las pruebas de cargo, ¿no? Ahí están tomando huellas dactilares. Exacto. Transferencias se llama. Claro. Huellas de transferencias o manchas, pueden ser manchas de mática, habrá que ver, porque como este auto, como decía Fabián, es robado, se tiene que tratar de determinar todo lo que se pueda sacar de información respecto de esto. Claro. Es vital la ciencia. El auto tenía pedido de captura. Claro. Claro, por eso es un... Pedido de captura porque... De secuestro, perdón, porque había sido robado el 15 de abril en la zona de La Matanza. Ahora, mirá como... Se manejaban en un Mercedes-Benz, eso es un Mercedes-Benz, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, correcto. Con una mujer que se dio la fuga. Y además, claro, ahí no hay lugar... Todo Palermo es un lío para poder estacionar. Lo dejaron, además, en doble fila, ¿no? En doble fila, sí. Claro, la impunidad total, exactamente. No tenías... Acá llegás y no tenés para estacionar. Es cierto, no es un detalle menor. Porque además tenés restaurantes, tenés mucha gente comiendo. No hay un colegio ahí, Che. En los alrededores, por eso te digo. No está un colegio. No está el colegio Palermo Chico ahí. Sí, en la otra esquina. Claro, está el colegio. Sí, sí, en la otra esquina tenés el... Claro, lo que pasa es que fue dos y algo, con lo cual no había demasiado tránsito de chicos ni de padres porque no es un horario de salida. Pero sí, había gente comiendo. Acá, a 10 metros, este restaurante estaba lleno y con una fiesta, inclusive una despedida de solteras que, obviamente, si acá alguien disparaba, esto hubiese sido una tragedia, un lío realmente. Y ustedes, fíjense, es un autor, yo creo que es bastante nuevo, la patente que tenía, patente vieja. Sí, claro. Sí, cambiada, obviamente, por otro automóvil. Eso lo hacen para que, como saben que hay anillos en la Ciudad de Buenos Aires que detectan el tema de impedimento de automóviles o pedido de secuestro y demás para pasar inadvertidos. Entonces, seguramente esa patente fue robada, ¿sí? Fue robada, pero no tiene ningún impedimento el auto en el cual le fue robada esa patente. Entonces, colocan esa para no tener complicaciones, porque la que el automóvil, la patente original del automóvil, sí tiene pedido de secuestro. Sí. Tiene la misma patente atrás y adelante, ya habían robado las dos, las parejitas, no es que a veces roban la de atrás porque te toma la patente de atrás. No, robaron las dos atrás y adelante, tienen la misma patente, pero es una patente vieja en relación al modelo que es el auto. Sí, tal cual. Ahí están los testigos, sí, también que tienen que estar presentes, obviamente, para cada muestra que toman. Claro. Eso es otro tema que hay que remarcar también cuando hay este tipo de emprendimientos financieras, digo, porque entran, y vos no sabés quién entra al edificio. Toca timbre y como sabés que es alguien que va a hacer algún tipo de negocio, suben directamente y vos no sabés quién metés en el edificio. Claro. Mirá, ahí abrieron el baúl. Hay que ver si tienen más armas o algún otro elemento. Bueno, Fabián, estamos atentos a tu llamado cuando vos lo consiguieres también, ¿vale? Cómo no, hasta luego. Hasta luego. Bueno, al borde de las 7 de la tarde vamos a hablar con Adrián Sack desde los Estados Unidos, vamos a hablar de economía, porque el ministro de Economía se entrevista con el Fondo Monetario en Washington. Hola, ¿cómo te va, Adrián? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes todavía, 17 y 55, aquí en toda la costa este. También para el ministro Luis Caputo, que hoy se entrevistó con la número 2. Con Guita. El Fondo Monetario Internacional. Con Guita Gopinaz, exactamente. ¿Volverá con Guita? Es increíble, ¿no? Y parecería que no vuelve, que vuelve solo. Había que hacerlo, el chiste, que lo dejamos ahí, no me traje los platillos para hacer el badabum. Pero bueno, lo tenemos ahí. No, parece que no vuelve con Guita, desgraciadamente, todavía, porque, bueno, a ver, era una idea de máxima también, hay que decirlo, no de máxima sorreguita, sino la idea máxima que tenía, que era lograr que el Fondo Monetario Internacional mostrara alguna predisposición a reembolsar. Recordemos que este acuerdo que fue cerrado durante el gobierno de Alberto Fernández tiene un programa de reembolsos y pagos, ¿no? El FMI te da el dinero para que vos lo pagues después. Bueno, querían hacer lo mismo con los vencimientos de los intereses, no solamente con los vencimientos de capital. Bueno, sondearon esa idea y, por lo que me contaron, personas allegadas a las negociaciones, eso no prosperó todavía. ¿Por qué quiere eso, Caputo? Porque, claro, necesitan, Argentina necesita reunir entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para llevarlos a las reservas del Banco Central y que de esa manera haya respaldo suficiente para poder abrir el famoso cepo cambiario que tiene cerrada a la economía argentina a las inversiones, ¿no? A pesar de que hoy la número uno del FMI, Cristalina Georgieva, habló de una manera muy auspiciosa de la Argentina, dijo que la inflación, de acuerdo a los datos que recibe el FMI, está bajando de una manera más acelerada de lo que se esperaba. Y esto es de remarcar para un país como la Argentina, que normalmente está muy rezagado en sus metas y este no es el caso, dijo Cristalina Georgieva. Pero después de hablar de eso, bueno, en la charla, por media hora que tuvo el ministro Luis Caputo con Guita Gopinath, no habría habido avances en el sentido de lograr fondos frescos, por lo menos en las próximas semanas. Esto, esa sería la foto, ¿no? La película es bastante más larga. Por ahora están conformes en el equipo económico de que pudieron mostrar un sobrecumplimiento de metas, en particular lo que tiene que ver con el superávit primario, ¿no? Los tres meses de superávit primario. Y también con demostrar que no financiaron al Tesoro con emisión en estos tres primeros, en el primer trimestre del año, por lo menos, ¿no? Además de haber sumado 2.000 millones de dólares más de lo esperado en las reservas del Banco Central, lo que no quita que todos los números todavía estén muy en rojo, que este año es muy duro para la Argentina, ¿no? El FMI pronostica 2.8% de caída del PBI, o sea, recesión, básicamente. Claro. Y, bueno, todo está, no para el próximo semestre, sino para el año primer. Muy preocupado el Fondo Monetario por la situación social. Sí, pero junto con Caputo hay un dato no menor, que también viajó el jefe de gabinete, o las pose, porque... El hombre que no habla. Claro, porque la negociación no es solamente con el FMI, y acá viene un dato no menor. Exacto. El Guita Gopita es la mano derecha, por así decirlo, o la representante en el fondo de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que vendría a ser la ministra de Economía de los Estados Unidos. Entonces, la Argentina está buscando de cualquier forma conseguir un aval del fondo, ya sea para que le dé más dinero, o para que le mantenga el actual plan económico. ¿Por qué? Porque la opción B es, más o menos, en 3, 4 meses, cuando, o en 2, se podría decir, me confundí en los números, quieren apostar a que el riesgo país llegue a 800 puntos básicos y salir a colocar deuda para así levantar el cepo. El acuerdo que tienen los países ricos del planeta, después de la Segunda Guerra Mundial, en estos organismos financieros siempre se reparten el poder. Tienen porcentaje de votos, lo hemos estudiado muchas veces, eso del Fondo Monetario, pero siempre, el fondo lo maneja un europeo y el segundo es un norteamericano, o una norteamericana, o una europea. Exacto. Y ahí hay después los votos para decidir a quién ayudan, cómo lo ayudan, cuándo lo ayudan. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos nos bajó el pulgar y cayó de la arruga? Porque así fue. Cuando Estados Unidos dijo, no, hasta acá llegamos, no seguimos ayudando a la Argentina. No por nada todos los movimientos que está haciendo el gobierno, mi ley, con Estados Unidos, con Israel, también es para esto. Absolutamente. Porque esto es parte de una negociación. Y un ida y vuelta también. Claro, y cuando Alberto se le plantaba a Estados Unidos, puso masa. Bueno. Con muy buenos vínculos. Bueno, son los... Para evitar que, ¿no? Son los grandes acreedores en general. Y como no hay otra ley en el mundo más que esta, en general conviene estar bien con aquellos a los que les debes plata. Claro. Adrián, ¿qué repercusiones hubo con el tema de Argentina como una suerte de aliado de la OTAN extrazona o cómo es que se llama? Global. Aliado global de la OTAN. Aliado. Bueno, todavía hay unas tibias repercusiones. Ha salido en un cable de Reuters al respecto, donde también acá recordaban que esto es un espejo de la política que había realizado el presidente Carlos Menem. Claro. Argentina llegó a ser un aliado extra OTAN. Habla del realineamiento total. Vamos a esperar un poco que haya más repercusiones. Hay poquito porque también acá llegó más a último momento. Pero, bueno, la verdad es que uno se puede adelantar a lo que van a considerar aquí, que sería una pincelada más del alineamiento de este presidente de la motosierra, como les gusta caracterizarlo acá. Tampoco, Adri, le modificamos mucho la historia a la OTAN. Tampoco es guau que la OTAN se salva porque... No, no le movemos el amperímetro, claro. Eso nos conviene más a nosotros que a la OTAN. La OTAN dice, bueno, si quieren sumarse, vengan. Sí, ahí el único tema es el Reino Unido, parte integrante y activa, muy importante de la OTAN, y Malvinas. En Estados Unidos, en México le dicen la NATO. Claro. Y nosotros le decimos la OTAN. Yo no digo la NATO también. La NATO. Es como digo Hezbollah, Hezbollah, digo... Sí, pero la NATO porque es en inglés. North American Treaty. Entonces tenemos que decir IMF en vez de FMI. IMF. Sí, bueno, es que Jesse... Jesse can speak in English. So, so. Jesse dice... So, so, en inglés. ¿Ustedes dicen New York o dicen Nueva York? New York City. No. No, New York City. Él es el español. No, nosotros decimos Nueva York City. Entonces es la OTAN. Nueva York. Claro, Nueva York. Por ejemplo, acá el único que dice... Trump. No, Trump. ¿Qué es él? Es ese. Porque una vez lo escuché a Slim decir Trump. Y te encantó. En el marco de un evento dijo Trump. Y vos sos rico como yo. Claro. Directo a Licana. Maduro le dice Trump. Pero eso es... Trump. Eso es de cubano, es de cubano dedicado a Miami. Los caribeños le dicen Trump. No. Por eso. Sí, Trump o Trump. O Trump. Trump. Donald Trump. Donald Trump. Como si miras a Trump. Los argentinos le dicen peluca. También. Adrián. Yo a veces lo miro a Adrián, perdón. Yo miro a Adrián, pero también tengo que ofensar algo. Miro atrás tuyo los autos que van a pasar autos. Los autos que hay. Los Lexus. Bueno, eso pasa en todas las ciudades del primer mundo. Sí, sí, sí. Mirá. Qué gran. Ojalá algún día. Hay muchos eléctricos. ¿Y cuál será el auto que maneje Adrián? Sí, Adrián debe tener un auto grande. No sabemos. Un tipo de los duques de Hazard. Yo tengo una camioneta. Yo tengo una camioneta que la hice conocida en otros programas que me pusieron una patente que es impublicable en la Argentina. ¡Epa! Imagínense. Sí, sí. ¿Cómo sería en inglés? No, no se puede decir. A ver, en inglés termina como su apellido, no con otras letras. Sí, está bien. Ah, ok. Ah, bien. Ok. Por él, sí. Claro, bueno. Está bien. Bueno, un abrazo grande, Adrián. Pero entonces, por eso no lo amo. Nos vemos. Otro para ustedes. No, hijo. Gracias, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Pero nos quedamos porque lo hemos mencionado justamente a Maduro, lo hemos mencionado no a Biden, sí a Trump. Pero vamos a hablar de Biden, Maduro, Venezuela. ¿Qué pasó? Bueno, profe, retomó Estados Unidos las sanciones. Las sanciones que tenía aplicadas históricamente a Venezuela. Vamos al mapa, si quieren. Vaya, vaya. Y conversamos un ratito. La clase, la clase típica de la tarde con el profesor. La clase, bueno, este es el RIN. Sí, claro. Maduro de un lado, Biden del otro. A ver, que no nos escuche nadie. Campaña electoral. Sí. Campaña electoral norteamericana, cada voto cuenta. Hay mucho voto latino que se está yendo con Trump, con Trump. Trump. Mucho voto latino que se está yendo con Trump. Voto que era casi, salvo los cubanos de la Florida, que siempre fueron muy republicanos, el resto de los latinos generalmente era muy cercano al partido republicano, al partido demócrata. A Obama, a Clinton, a Hillary en su momento. Ahora, todas las encuestas van mostrando que Trump está funcionando muy bien entre los afroamericanos, acá en Argentina se le puede decir los negros sin problema, en Estados Unidos es muy sensible esa palabra, y los latinos. Bueno, mirá, el Mar Caribe, ¿no? Lo vemos acá el Mar Caribe. Lindo lugar, si los hay. Deberíamos llegar un poquito para que se vea a Estados Unidos. Ahí está, mirá, ahí está perfecto. Esta zona es súper petrolera, si me la dejan en algún lugar. Embájeme un poquito a Estados Unidos, póngamelo más acá. Ahí está, ahí está perfecto. Esta zona es súper petrolera. Toda la producción petrolera venezolana está por acá, cerca del Mar Caribe, por diferentes fallas. Por acá está Trinidad y Tobago, que también es muy petrolera, gasífera sobre todo. Y ahora Guyana, que se ha transformado en una potencia petrolera. Era paupérrimo Guyana, muy pobre. ¿Pero Guyana holandesa o Guyana francés? No, no, la Guyana independiente es la inglesa, la ex inglesa. La que está pegada y con problemas con Venezuela, justo por una zona muy petrolera. ¿Qué está la British ahí? ¿O qué era la British? No, recién empezaron, así que ahí están internacionales. Ahora, Guyana se está yendo para arriba. Te aviso que va a ser una nueva Venezuela en la época de gloria de Venezuela. ¿70s? Sí, llegaron el pico en los 90, antes de Chávez, a producir 4 millones de barriles diarios. En los 70 había muchos argentinos, no digo muchísimo, digo muchos, que iban a vivir a Venezuela. Era un país que progresaba. Por eso. Bueno, 4 millones de barriles diarios. Para tener una idea, la Argentina produce 700.000 barriles, 800.000 barriles de petróleo diario. Venezuela producía 5 millones de veces más, con un país mucho menos poblado, exportaba un montón. Ahora, el tema era que el petróleo venezolano es muy voluminoso, bituminoso, se dice. Es como si fuera alquitrán, casi. Entonces tiene pocos mercados. Se adaptó Estados Unidos, sobre todo unas refinerías aquí en Texas, para procesar ese petróleo venezolano. Por eso había una relación casi simbiótica entre Venezuela y Estados Unidos por el petróleo. Porque prácticamente el único cliente que podía procesar ese petróleo tan voluminoso que exportaba a Venezuela, que es casi como sólido, como si fuera un alquitrán, era Estados Unidos. Con Chávez, después Maduro, Trump, sobre todo Trump en los Estados Unidos, le empezó a aplicar sanciones a Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, gracias a la política de permitir el shake oil, el petróleo no convencional, el mismo que tenemos en vaca muerta, en los Estados Unidos, dejó de transformarse en una potencia importadora de petróleo y ahora prácticamente no necesita importar petróleo. Entonces, con esa ventaja, Estados Unidos pudo aplicarle sanciones grandes a Venezuela porque ya no necesitaba tanto el petróleo. No necesitaba petróleo, claro. Bueno, aplicó las sanciones, sobre todo tratando de presionar al régimen de Maduro para que aceptara los resultados electorales. Hay que reconocer que desde el 2015 que los venezolanos no votan, aunque votan. Votan, pero no tienen opciones, porque Maduro se hace ingenia para siempre, o como en tantos otros lugares, o cancelar a la punción, o meter preso a uno, o echar a otro. Y generalmente queda él con algunos candidatos pintados, dibujados como opositores. Bueno, Biden, dicen los analistas políticos internos de Estados Unidos, ahora retoma las sanciones que él había liberado hace poco, hace unos meses, para tratar de congraciarse con los venezolanos y otros latinos, sobre todo los cubanos, que viven en Estados Unidos y votan y son decisivos en algunos estados importantes. Veremos si da esto efecto o no. Ahora, ¿por qué lo hace ahora Biden? Porque se aproximan las elecciones venezolanas y en esas elecciones Maduro prácticamente es el candidato uno. Bueno, eso es lo que está pasando. Digo, no podemos estar ajenos a este contexto que cuenta Luis. Porque somos parte, aunque no pareciera, somos parte. Influencia mucho quién pueda ganar en los Estados Unidos y también, digamos, la política externa de Estados Unidos. De alguna manera nos rosa a nosotros. Bueno, Luis, ahora después lo vamos a seguir. Bueno, vamos a otro tema, lo adelantamos acá. Los sectores que sufren la recesión. Uno de ellos, el sector textil. Está Javier Mozo en Palermo con este tema. Javier, buenas tardes. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Así es, estamos en Aguirre al 600, Aguirre 640. ¿Qué es lo que pasa con el rubro textil? Crisis. Hablamos de crisis en un montón de rubros y lamentablemente el rubro textil no se queda atrás, ¿no? Porque baja la producción a nivel nacional, bajan las ventas directamente. Los precios tratan de mantenerse porque al no venderse es imposible subir precios. Y la situación es cada vez más compleja. Estamos en un local multimarcas, en un local donde a esta hora, en épocas habituales, la caja debería estar abarrotada de gente. Acá debería haber mucha gente mirando, probándose tal vez, viendo qué remera llevar, qué campera llevar porque se viene el invierno y demás. Y fíjense lo que es. No hay absolutamente nada. Y eso, ojo, no hay nada producido. No es que le dijimos a la gente, escúchenme una cosa, váyanse unos minutos a la calle hasta que terminamos la nota porque vamos a hablar de una supuesta pseudo-crisis textil. Nada que ver, chicos. Es nada que ver. Camilo, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? Mal. Mal. Ya empezamos mal porque lamentablemente ustedes saben que yo lucho para seguir subsistiendo y todo esto, pero ya me hace recordar cuando empecé a entrar a hablar en televisión que yo me iba fundiendo en la época de Macri, que si íbamos cerrando los locales, yo tenía 5 locales, cerré 3 locales, desesperado. Y bueno, ya me parece que me está empezando a pasar igual, pero ya esta vez no me van a ver nunca más. Si cierro el local, ya lamentablemente no voy a estar más. O sea, desaparece la empresa, desaparecen tus locales, desaparece todo. No sé qué carajo voy a hacer, pero no importa. O sea, con 80 años yo creo que ahí una vez se voy con ustedes de movilero y hay algo que puedo hacer, porque bueno, por ahí que me conocen. No me vas a llevar ni tocar el problema, me vas a llevar de movilero. Te llevo el cable, ni puedo tocar el problema. Camilo, estás preocupado, muy preocupado. Bajó la venta al 50%, subió los gastos al 70% y es muy preocupante para las empresas pymes como las nuestras que tenemos empleados, preocupados porque lamentablemente me está costando pagar lo que debo. Ya estoy entrando en moratoria. Yo en la época de Macri me concurse hace 5 años que estoy pagando el concurso. Ya voy a hablar con el juez que no puedo seguir pagando el concurso, lamentablemente. Entonces, o voy a la quiebra, terminaré. Y eso, el otro día yo estuve con Mariano en un programa y sigo vendiendo los precios al mismo precio. O sea, vos tenés pensado ir a hablar con el juez para decirte que te haga una moratoria, que te modifique el plan de pago, lo que fuere. O me fondo, ya está, dejo a la gente en la calle. ¿Qué querés que te diga? Pero me preocupan los números, chicos. Ustedes no sé si prestaron atención a lo que dijo. Bajaron 50% las ventas y te subieron 70% los costos. Imagínate la luz. Todos los gastos fiscos que estamos teniendo, el alquiler, bueno, lo único que no sube son los sueldos de ustedes y que por eso no me consumen. Este es el gran problema que hay. No sube los sueldos de la gente. Lamentablemente la gente no tiene plata. O sea, yo salgo a tomar algo, un cafecito, con una media luna, sigue aumentando. Lamentablemente, bueno, y ya no salgo. Ya no salgo. Y ahora me dice un gran empresario que estuve hablando ayer. Y bueno, tenés que ir achicándote. Y lo único que me puedo achicar, sabés lo que me puedo achicar. Ya se me achicó desde hace muchos años, con 80 años. Ya se me puso chiquitita. Ya mi señora no tiene suerte de disfrutar de lo que yo disfrutaba conmigo. Pero antes, no me caigas con el dedito así. No me caigas con el dedito así, que nos toca hacer divertir a la gente. Javier, ¿nos escucha, Camilo? ¿Nos escucha, sí? ¿Nos está escuchando? Sí, sí, sí. Camilo, y usted... Sí, te escucho, te escucho. Más allá de esto, usted tiene precios relativamente bajos con respecto al resto. Digo, ¿qué pasa que no vende? ¿No va la gente a comprar? 14.900, una chomba. Hace tres meses yo estuve en el canal. 14.900, una chomba, mirá. Calía 12, me parece. Hace tres meses estaba el mismo precio. Sí, fue el canal... Tiene razón, es verdad. Calía 12. Bueno, la verdad es que sí que no lo bajo. Pero no es nada, mirá. 29.900, un regalo en un buzo, un regalo. Mirá, un suéter. 19.900, un regalo. Fíjate. Claro. Un... Un shower. No, una camperita de buzo esto. Sí, 12.900. 12.900. Claro, ahora, digo, a ver, 30 lucas un buzo, la gente por ahí todavía le hace ruido. Pero una chomba, 14.000 pesos, es un buen precio. Digo, y tampoco se vende. Y creo que es un buen precio. Digo, una chomba de 14.000 pesos, cuando vale una de primera marca 100 en un shopping, tampoco se vende. Pero aparte, tres cuotas sin interés, que lo pierdo yo el interés. Ojo eso, eh. Ojo lo que acaba de escuchar, lo que acaba de decir, chicos. Tres cuotas sin interés y él pone plata. O sea, para venderle a la gente a tres cuotas sin interés. Pierdo el 35%. Vos fíjese, esta campera vale 100.000 pesos, lo más caro que vendo yo. Pero son dos camperas en una. Son dos camperas en una. Claro. Eh, entonces, fíjese que esta es una campera tipo uniclo. Eh. Claro, lo que pasa es que, digo, tiene que tener la gente 100.000 pesos para gastarse en una campera, ¿no? Es todo un tema, Camilo. Pero está bien, hermano, pero el año pasado, el año pasado, Mariano, el año pasado yo la vendía a la mitad. Ajá. Yo la vendía a la mitad, la misma prenda, pero hubo 128% de devaluación. Y esto lo llevamos a esto. Ahora, Camilo, soy Javier Díaz. Le hago una pregunta. Sí. Porque acá en la Argentina, desde hace mucho tiempo, uno siempre dice, porque además, es verdad, la ropa es carísima. Por los impuestos, por lo que sea. No, 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 no. Uno va al exterior. No, no, pará, pará, pará. Dame unos zapatillos. No te compra prendas en... No, 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 no te tomás, no te tomás el metro, no, 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 pará, pará, pará. Dos remeras por 18.000 pesos, mirá. Dos remeras por 18.000 pesos, son 18 dólares. En Miami, mira, un amigo mío pagó 10 dólares. 10 dólares una remera. Bueno, está bien, pero... Son 18 dólares por dos remeras. Dos remeras por 18. Miami es otra cosa. Dame las zapatillas. Yo estoy hablando de la gente que no puede viajar y que ve eso en las verdades, digamos, en las ventas, en las sales, como se le dice, en los momentos en los cuales rebaja, pero total. Y acá en Argentina no pasa. No pasa. En una industria textil, que obviamente está en la ciudad... Sí. 15.900. ¿Está bien? 15.900. Lo fabrico yo. Yo tengo una fábrica de capellada. Fabrico yo a 15.900 pesos. Son 15 dólares. Está bien. ¿Y qué es lo que quiere? Y no me compra la gente. No me compra. Ya sí. Lo viene a comprar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no hay plata. Me tengo que entregar y está... No hay dinero. Esa es la idea. Y bueno, este es el problema que hay. Entonces... Pero, está bien, pero si el presidente dice en un momento, no hay plata, y no le aumentan el sueldo a ustedes, y no le aumentan el sueldo a ustedes, y no le aumentan el sueldo a los empleados, ¿cómo querés que vendamos? Está igual. Este es el problema que hay, hermano. Ahora, si aumentaron el sueldo, me enteré, me estaba diciendo acá el periodista, van el doble los senadores. Son fenómenos, lo aplaudo. Yo los felicito. Pero, muchachos, vengan a comprarme. No se dejan hincher las pelotas, ¿no? Senadores, diputados, no se olviden de Aguirre 640. Vengan a comprar acá, porque si no estoy muerto. Lo único que les pido, ayúdenme, por favor, les pido. Cámara de Diputados, ayúdenme a Camilo, a Aguirre 640. Le voy a vender barato. Todo lo que vendo yo es barato, muchachos. ¿Les haces en efectivo, o sea, yo no le haces en tres cuotas. No, le cobro a la Comisión, le cobro a los intereses en tres cuotas. ¿Con qué se están choreando? ¿Qué creen que hagan? Con tres cuotas. Por favor, senadores, venga. Yo los voy a atender, soy un tipo simpático, un turquito con 80 años. Aguirre 640, no se van a equivocar. Buena mercadería, buena ropa y muy barato. Pero, por favor, vengan a comprarme. Ayúdenme, por lo menos. El dato que nos daba de un local que está en una zona de outlet que le bajó el 50% de las ventas es un dato preocupante, porque, en realidad, allí donde están las prendas más baratas es donde tendrían que seguir vendiendo. Sin embargo, es donde se nota también... Está vacío. Está vacío, está vacío. Está bien, es un día de semana, hay que ver los sábados. El cierre también. Pero lo mismo, lo mismo. La verdad que no deja de ser una problemática. ¿Una campera de una marca? Una marca la vende 500.000 pesos. 500.000 pesos, una marca. Yo la vendo 74.900, esta campera. Claro, claro. El año pasó, la vendía a la mitad. Y lo habéis llevado del canal. Bueno, entonces, ¿quién quiere, muchachos? Muchas gracias, Camilo, y gracias, Javier Mozo. Esto. Gracias por venir. Gracias, no se olviden. Aguirre 640. Aguirre 640, que es lo mejor que hay. Bueno, muchas gracias. Vengan a ver a Camilo, que les va a hacer descuento. Gracias. Por favor, les pido. Gracias, Camilo. A los senadores y a los diputados. Y gracias, Javier Mozo. Vengan acá, vengan acá. Bueno, ahí las cosas. Y, bueno, es el tema del día, el tema del aumento de los diputados. Aguirre 640. Bueno, a propósito de lo que está sucediendo, lo que mencionaba justamente Camilo, nosotros es un tema que analizamos en el comienzo. Lo que ha pasado en el Senado de la Nación en el día de hoy. ¿Queda firme esto? Obviamente, en principio, básicamente es eso. Ana González va a contar un detalle y vamos a hablar con alguien que acaba de llegar aquí, que tiene mucha experiencia. Que conoce el Senado, conoce el Senado. Fue presidente de la Nación por algunas horas. Pero, además, estuvo en el Senado muchísimo tiempo. Vamos contigo de Nicolás, que está allí todavía. Diego. Bueno, a ver, mira, ahí ese portón que ustedes están viendo es el de la parte, la planta baja de lo que es el Senado de la Nación, el Congreso. Y ese auto que ha encendido las luces es el que transporta a la vicepresidenta, a Victoria Villarruel. Sabido es que Villarruel, hoy después de ocurrido este episodio, emitió un tuit a través de esa red, en donde indicó que ella no podía hacer otra cosa, que el aumento es absolutamente legal. Pero, bueno, está la expectativa de poder dialogar con la vicepresidenta. Veremos si ahora que avanza ese vehículo hasta aquí, hasta la salida, podemos dialogar con la vicepresidenta. Así que, si les parece, quedamos atentos. Yo lo llamo, ni bien esté avanzando el auto con Victoria Villarruel. Hagamos una cosa, diría, a ver si le podemos pedir a Emilio, si podemos dejar en algún wiper esta imagen para estar atentos. Porque es muy interesante. Tal vez hable, ojalá que hable, porque por las redes sociales habló. Hizo la aclaración de ella, ¿no? Que ella no es ni senadora ni puede impedir esta votación que se hizo en la jornada de hoy. Hoy estaba mirando, ahí me he mensajeado con algunos referentes políticos, es decir, la mano alzada es porque todos saben lo que se va a votar. Claro. Y te agrego un dato. Sabían todos que se iba a votar el aumento de la dieta. Hay que ver cómo termina la versión taquilgáfica de la votación. Porque si ninguno de los senadores, ninguno de los senadores, y esto acá lo puede explicar mejor el ex senador Pinedo, hace una aclaración, al ser una votación a mano alzada, queda como que todos votaron a favor. ¿Me explico? Que nadie votó en contra. Y bueno, ahora se lo vamos a transferir. Ya está nuestro invitado, Federico. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bien, vino a hablar de otras cosas, pero bueno, lo introducimos con este tema. ¿Cómo es el mecanismo? Eh, del punto de vista de la votación, las leyes se votan por voto electrónico. Y ahí queda constancia de cómo se votan. Los temas internos se votan a mano alzada, y eso es lo que pasó. Claro. Pero al votarse a mano alzada, y si hay mayoría, no se sabe quién vota a favor y quién votó en contra. Por supuesto, ahora con la televisión todo el mundo se da cuenta. Claro. El bloque de Libertad Avanza votó en contra. No votó, va. El bloque, claro. No levantó la mano. No levantó la mano, quiere decir vota en contra. Sí, 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 claro. El bloque del PRO también votó en contra, y bueno. Y varios radicales. No sé bien. Había varios radicales. Sí, ahí estuvimos analizando, recién había varios radicales. Sí, lo vi a Lustó que no votaba, no sé. Lustó, ahí está, vamos a ver, a ver si podemos mostrarle la imagen a Pinedo. Para usted, ¿se toma en cuenta el voto de Lustó o no? Ahí está. No, no vota. Esto. ¿Esto es votación de Lustó? No, 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 no. Eso no. Bueno, pero perdón. Nosotros, yo me comuniqué con la bancada del diputado del senador y me remarcaron que efectivamente Lustó votó a favor del aumento de las dietas porque ya se había acordado en la reunión de labor parlamentaria del día anterior. Claro, lo que te dice Pinedo es que ese gesto no se ve. Claro, bueno, no, no se ve. Vos estás, yo fui presidente del senador. Mano alzada es alzada. Claro. Mano alzada es a la mesa. Que vos puedas ver quién vota. Que el presidente y el secretario puedan ver la mano alzada. ¿No sé? Si vos estás abajo del banco haciendo así, no sé. No sé. Claro, igual. Pero bueno, bueno. Claro. La verdad que fue en un momento inoportuno que el otro estuviste, primero estaba hablando de otra cosa. Con Guadalupe Tareafer. Sí, bueno, listo. Claro. Ahí quedó eso. El tema ético, ¿está bien que se aumente la dieta en este momento del país? Bueno, yo hace mucho que no soy senador y ni que dejé el Congreso, pero lo que creo es que no se puede congelar en pesos los ingresos con una inflación que un mes es 24, otro mes es 14, otro mes es 11, otro mes es 12. Obviamente me parece que no se puede quedar congelado en pesos nominales. O sea, algún tipo de aumento tiene que haber. No sé qué aumentos se votaron, no tengo ni idea. Sí, lo que pasa es que no tengo menos. Asciende a 7 millones de pesos el sueldo con los módulos correspondientes. Son 4 millones, ¿cuánto era, Gonza? 4 millones y pico. Son 4 millones 500 mil pesos más 1 millón... ¿Tenemos la placa? Sí, no recuerdo el número exacto, pero más 1.000 módulos, 1.000 módulos. Y se va a 7 millones. Se va a 7 millones en total con el desarraigo y demás, pero son 4 y pico de base, digamos, ¿no? De sueldo. Puede ser un poco mucho. No sé cuánto estaban, pero bueno, sí, se puede considerar que... ¿Estaban en un millón y algo? Sí. ¿Estaban en un millón y algo o se fue a 4? Es mucho el aumento. Bueno, por eso. Por eso. Hoy, ¿cuánto...? Eso probablemente es lo que genera la reacción. Claro. ¿Y por qué ocurre esto en este momento? ¿Por qué es el momento adecuado? ¿Mejor no esperar? No, no, es el momento más inadecuado. La gente la está pasando muy mal. Bueno, lo que estamos viendo recién del tema de textil, es verdad que los precios textiles... Esos no, esos parecían buenos, pero es verdad que lo que hay es una enorme recesión en la Argentina y eso va a pasar hasta que cortemos la inflación, cosa que espero que suceda rápidamente. Yo creo que el presidente Bielelli está haciendo lo que hay que hacer para terminar con la inflación, que es no gastando más de lo que tiene y no emitiendo más de dinero falso para pagar cosas sin recursos, sin recursos legítimos y eso lo está haciendo, lo va a hacer y va a tener éxito. El punto es que hay que tratar de que rápidamente llegue un plan de estabilización que dé la sensación de que se cortó la inflación para adelante. Claro, ahí está. ¿Y qué es un plan de estabilización para usted? Porque digo, hay inflación en dólares en Argentina. Bueno, pero... Argentina está cara en dólares y el mercado no puede arreglar algunos precios. No, no, por eso. Estamos en un momento completamente caótico de adecuación de precios, hay precios muy altos, otros muy bajos, otros que remarcaron pensando que el dólar iba a estar a 2.000, después resulta no estar a 2.000 sino a 1.000, tendrían que bajar los precios, algunos precios bajan. Bueno, es muy caótica la situación, siempre pasa eso cuando vos te estás por parar la inflación y estamos en el peor momento, eso es lo que pasa. ¿Qué quiere ser un plan de estabilización? En mi mirada, algo que le dé la sensación a la gente que por las reglas que se ponen, de emisión de moneda, por ejemplo, no va a haber más inflación para adelante. Entonces, una vez que eso sucede y que la gente se convence de eso, como fue con la convertibilidad, efectivamente se paran los precios. Y eso es lo que estamos buscando en la Argentina, esperemos que pase rápido. Federico, un gusto de conversar con vos. Vos sos, en este momento, yerpa del gobierno argentino en el G20. Claro, el G20 es una agrupación mundial de los principales 20 países del mundo. La Argentina está ahí por un par de razones, no tanto por su volumen económico, sino por otras cosas, como su capacidad nuclear, por ejemplo, y por su exposición recurrente a situaciones de crisis financieras, que era lo que el G20 buscaba terminar. Entonces, en el G20 la Argentina tiene un representante del presidente, que soy yo. Y cada presidente tiene su propio representante. Y tu cargo como dirigente del PRO, sos un importante dirigente del PRO, ¿implica un acuerdo del PRO con el gobierno? ¿Es un ofrecimiento personal que te hizo, que te hicieron? Es una coincidencia de objetivos. El PRO y la Libertad Avanza han tenido una visión muy similar en materia de política exterior y eso motivó que... Eso se vio en la campaña, ¿no? Hacíamos muchas acciones conjuntas entre los distintos candidatos y yo compartí muchas con Mondino, poniéndonos de acuerdo en los temas. Y eso generó que mucha gente del PRO y del equipo nuestro de Relaciones Exteriores trabaje en la política exterior del presidente Millet, igual que en otras áreas de gobierno. ¿Te preocupa la situación social? ¿Te preocupa este nivel de pobreza que tenemos? Nosotros vamos a charlar con la gente de la Universidad de Itela. ¿El tema de la tolerancia o no que tiene la gente? ¿Cómo lo está viendo? ¿Tiene usted como un referente del PRO? Lo que pasa es que, para ser sincero, el principal motor de la pobreza, el principal generador de pobreza es la inflación. Cuando vos bajás la inflación, la pobreza baja violentamente. Cuando se expande la inflación, como hizo Massa en su última gestión, la pobreza explota, que es lo que pasó. Entonces lo que hay que hacer es parar la inflación. Esa es la verdad. Cuando Macri bajó la inflación en un año, en el año 2017, 2017, la pobreza en la Argentina llegó al 26% y ahora debe estar en el 50%. Entonces, eso es lo principal. Pero la gente tiene la sensación que no puede pagar el gas, que no puede pagar la nafta. Sí, pero si sigue la inflación no va a poder comer. Hay mucha gente que no puede comer. Pero ya hay una clase media, media, que se cae del nivel... Está ahogada, pero ya... Está ahogada a último grado. Sí, está con el tanque de reserva y menos también. Estamos en el peor momento y tenemos que generar una estabilización macroeconómica, se llama en los técnicos, que no haya más inflación rápidamente. Al Sogaray decía... Creo que el presidente Villay y el ministro Caputo están completamente en ese camino. Al Sogaray decía que había que pasar el invierno. Ahora, ¿hasta dónde, hasta cuándo ve que hay que pasar ahora? Ahora, el ministro lo que ha dicho es que cuando el balance del Banco Central esté equilibrado, ellos van a liberar el cambio. Van a unificar el dólar. ¿Y por el cambio? Va a haber un solo dólar. Va a haber un solo dólar. Y se va a poder comprar y vender libremente. Cuando eso pase, van a pasar dos cosas. Una es que tiene que estar ahí el plan de estabilización y dar la sensación de que la inflación no sigue más. Y otra es que la Argentina va a empezar a crecer. Porque con estos cepos lo que pasa es que no pueden comprar ni vender y la Argentina no crece. ¿Ponza? Federico, buenas noches. Históricamente el PRO ha tenido una postura, incluso algunos dirigentes cercanos a Maki lo han remarcado esta semana, de mucho respeto hacia la prensa y evitar entrar en discusiones. ¿Qué le parecen los últimos agarres que ha tenido el presidente con periodistas, por ejemplo, con Lanata, con Romina Mangel, etcétera, etcétera? Con Fontevecchia. Con Fontevecchia. El presidente tiene un estilo que es de confrontación. Y el presidente sabe que tiene mucha urgencia. Y el presidente es consciente que hay que generar un cambio cultural muy fuerte porque si seguimos como veníamos, la Argentina va a chocar. Y la situación social va a ser desesperante. Entonces él quiere cortar eso. Y lo corta con ese estilo que tiene. La motosierra, la agresión, la contundencia en las palabras. Y eso, por supuesto, dirigido al periodismo, a nosotros también nos hace ruido. El periodismo para nosotros es medio como sagrado. Claro, por eso se le decía. De alguna manera es como la voz del pueblo que puede criticar a su gobierno. Ahora, eso tampoco quiere decir que los periodistas puedan estar insultando permanentemente porque somos todos seres humanos. Sí, pero él es el presidente. Pero yo te acuerdo, hay que respetar al periodismo y la crítica del periodismo aunque no nos guste. Pero eso no quiere decir que no se puede decir, este periodista no me gusta. Nadie pide como periodista, lo digo, que sea condescendiente, que acepte cualquier cosa. Si hay que criticar, y a nosotros hasta nos podría mejorar en algunas cosas, lo haga. Pero una cosa es la ofensa y otra cosa es... No, y la injuria, porque la Nata lo denunció por injuria porque le dijo el sobrado. Hoy entró justamente en la mesa. La última que le quiero hacer, Federico, y volviendo al tema de justamente la dieta, el aumento del sueldo de los senadores y demás. Aquellos que no levantaron la mano, votaron en contra. Sí. ¿Van a recibir igual el aumento? Sí. Gracias. Era eso. Bueno, no, digo, todos los senadores ganaron lo mismo. Es eso. Pero además porque la votación salió positiva. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, el senador de Mendoza, Rodolfo Suárez, hizo una presentación para decir, che, a mí no me pagan en este aumento. Bueno, eso se puede, por favor. Pero mi pregunta es, ¿tiene asidero eso? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. ¿Se puede? Mi ley regalaba su sueldo. No, pero una cosa es... Rifaba su sueldo. No, no, no. Él pregunta otra cosa. Él le comunicó, el diputado... Él no quiere cobrar. El senador, claro, el senador Suárez. Y la senadora de Yurí le comunicaron a la Cámara, yo no quiero cobrar este aumento. ¿Eso se puede? Está bien, lo que está haciendo el senador es diciendo, yo cobro lo mismo que antes y le dono al senador la diferencia. Claro. Lo puede hacer. Bueno, gracias Federico Pinedo por su presencia. Bueno, luego se da la pausa. Pobreza, atento, eh. Atención que vamos a hablar de la pobreza. Sí, ya sé que vos sabés de la pobreza, porque lo hablábamos también. Pero tenemos justamente la gente que la ha medido, de la Fundación DITELA, y que nos va a explicar en detalle qué significa en este momento también la pobreza, ¿no? Claro que sí. Sí, en dos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Vamos a hablar un poquitito de lo que les contábamos antes, vamos a hablar un poquitito de la pobreza. Pero, a ver, vamos a desgranar un poquitito esta situación, ¿no es cierto? Se habla de que poco más de 3 millones de personas se sumaron a los índices de pobreza en los primeros 3, 4 meses de este año, ¿no? Exactamente, y los pobres llegarían a 22.6 millones de personas en todo el país. Es un estudio de la Universidad DITELA, por eso estaba con nosotros el director de la maestría en Econometría, profesor titular del departamento, Martín González Rosada. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido, profesor. Gracias. Bueno, datos realmente brutales. Sí, igual quiero hacer una aclaración. Eso no es lo que dice el informe. Ese cálculo fue hecho por algún periodista y se repite, y no es un cálculo correcto. La pobreza en Argentina se mide sobre una población urbana captada por la encuesta permanente de hogares que captura 29 millones y medio de personas. O sea que la cantidad de pobres en el segundo semestre del año pasado es alrededor de 14 millones. en el primer trimestre de este año son 16 millones. 16 millones. Eso es un montón de personas, pero... Son 2 millones de personas la diferencia. 2 millones de personas la diferencia, que es un montón, pero, digo, vende más, decir, hay 22 millones y medio. Está bien aclararlo porque los informes que toman los periodistas... Porque el punto, claro, el punto es hacer el cálculo sobre 29 millones y medio de personas que es la población urbana, o hacerlo sobre 47 millones, que incluye todo el sector rural. Y la canasta con la que se mide la pobreza está capturada para un hogar urbano, no para un hogar rural. Entonces, sobre la población rural no tenemos información. ¿Qué es la pobreza en este tiempo de la presidencia de mi ley? Si bien tiene rastre, obviamente, de los gobiernos anteriores. La pobreza es un fenómeno complicado que tiene múltiples aristas, una de las cuales se mide con este índice que se conoce en el mundo como la pobreza monetaria, en donde uno compara el ingreso total de los hogares con una canasta básica de alimentos, servicios, etcétera, pero no tiene en cuenta otros elementos de la pobreza que uno puede considerar como porcentaje de gente que no tiene cloaca, porcentaje de gente que vive así nada, etcétera, etcétera. ¿Qué está atendiendo a quienes están en lo más bajo de la pirámide? Con la asignación por hijo, que realmente la ha duplicado, con el tema de la tarjeta alimentar, en algunos casos, con algún que otro plan social. ¿Ustedes ven que esa porción de la sociedad está contenida? Está parcialmente contenida por esas medidas que vos acabas de anunciar y además porque la inflación está bajando. Bueno, todavía no tenemos una inflación de un dígito bajo, pero la inflación después de la devaluación de diciembre ha ido bajando continuamente y sobre todo la inflación de la canasta básica alimentaria, que es la canasta con la cual uno mide la indigencia, ha bajado más rápido. No así la canasta básica total que mide la pobreza, que desde octubre del 2022 más o menos, viene aumentando bien por encima de la inflación. Atado a esa pregunta, le repregunto. Entonces quiere decir que la pobreza se está acrecentando en sectores medios que se han caído del sistema, o se han empezado a caer del sistema porque no acceden a esa ayuda del gobierno y no tanto en aquellos que no tenían nada, que estaban en la indigencia total. La indigencia ha crecido menos de lo que ha crecido la pobreza. Es decir, que hay más pobres que antes eran a lo mejor de clase media. O la peleaban o eran cuantapropistas o changas. No, y que los pobres se estancan ahí. ¿No es cierto? Sí. Bueno, tenemos lo que yo digo una pobreza núcleo que va creciendo a lo largo del tiempo. Sí. Se va ensanchando. Se va ensanchando. Cada vez hay más hogares pobres y es más difícil reducirla. Ahora, ¿dónde...? A ver, aquel que cae en la pobreza, de acuerdo a lo que hay, lo que ven ustedes, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse para salir y volver a donde estaba clase media? Yo le diría que hay dos factores. Uno es si uno quiere bajar la pobreza rápidamente y otro es si uno quiere bajar la pobreza en forma sostenible hacia el futuro. Bajar la pobreza rápidamente, lo dijo el invitado anterior, en 2017, Macri, el gobierno de Macri, bajó la inflación y la pobreza bajó. Pero después empezó a subir de nuevo. ¿Por qué? Porque el país no crece. Para poder tener una caída sostenida en la pobreza, el país tiene que empezar a crecer. Tiene que crecer la torta. Tiene que crecer la torta, exactamente. Ahora, acá vemos, por ejemplo, el gráfico que tenemos en pantalla, justamente que cuando se empieza a acomodar la economía, no por crecimiento, sino por cuestiones que la inflación empieza a tener control, empieza a caer la pobreza por ingreso en, como decía usted, el área metropolitana, los grandes centros urbanos. ¿Hasta cuánto tiempo tardaría con el escenario que estamos viendo que ese pico que se muestre, que muestra ahí, empiece a tener una caída? Si lo tienen calculado, ¿no? No lo tenemos calculado. Yo te puedo dar mi impresión. Es que ahora necesitamos dos cosas. Una, que caiga la inflación. Otra, que aumenten los ingresos. Y para aumentar los ingresos, la forma más fácil es empezar a crecer. Y para empezar a crecer, necesitamos que se levanten las restricciones de la economía. Ajá. Y todo este tema de las tarifas de gas, por ejemplo, de los aumentos de despensas que van a sobrevenir, digo, ¿esto va a tirar más gente del sistema? Eso aumenta la canasta básica total. Ajá. Con la que uno mide el umbral de la pobreza. ¿Los próximos dos o tres meses con una cifra que van a subir o se van a acrecentar por esto? Lo que uno espera es, o debería decir, lo que yo espero es que la pobreza del primer semestre de este año va a ser sensiblemente más alta que la del segundo semestre del año pasado. ¿Se sale? Siempre se sale. Ahí lo tenés en el gráfico. La pregunta es ¿cuándo se sale? ¿Y por cuánto tiempo se sale? Y por cuánto tiempo se sale. La famosa frase, no hay mal que dure 100 años. Exactamente. Está bien, pero la pobreza si dura 100 años estamos... No, no, definitivamente yo esperaría que recién se empiece a revertir esta situación en el último trimestre de este año. Viene durando hace mucho la pobreza. Y aparte ahí estamos viendo algo. Claro, eso es por ingresos, que es una cuestión simple. El problema es cuando, que todavía lamentablemente no está de todo claro en el censo, como es lo que decía, por cloacas, por techo, por piso, piso en la casa, hacinamiento. Ahí esa es la famosa pobreza estructural. Por más que vos ganes más dinero, no tenés el dinero suficiente para tener una cloaca, un techo de material, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, González Rosada. Muchas gracias. Gracias por venir aquí a 24. Bueno, mirá, vamos a contarte algo. Ah, ¿vamos con Diego? ¿Les parece a ver si salió o no salió la vicepresidenta de la Nación de allí del Congreso? Diego, ¿está por ahí? Diego, ¿los escuchás? Sí, mirá, ahí está todavía el vehículo, esperando. Parece que está la puerta abierta, ¿no? ¿Le va a acabar la batería? Sí, está el vehículo con la puerta abierta, ya desde hace un buen rato es como que está para salir, pero no sale la vicepresidenta. Te digo que ya prácticamente en el Senado creo que no queda nadie, porque los senadores ya prácticamente se fueron todos. Fueron muy pocos los que hablaron, te digo. En general, los de la Libertad Avanza trataron de, bueno, criticar esta situación y de los pocos que votaron a favor, o el único, te diría, que votó a favor y que habló con la prensa al salir de acá, fue el fueguino blanco, que es de la UCR. El resto prácticamente trató de salir inadvertido sin que las cámaras lo vieran al retirarse del Senado. Pero bueno, ahora esperando a la vicepresidenta para ver de boca suya si podemos conocer alguna declaración que de alguna manera nos lleve en sus declaraciones. Recordamos que hoy tuvo una publicación de un tuit diciendo que ella nada podía hacer, que ella depende del Poder Ejecutivo y demás. Ustedes lo comentaron, lo mostraron. Y bueno, pero veremos si ahora en los próximos minutos para aquí cuando sale y habla. Diego, ponete adelante. Aunque no te atropelle, pero ponete adelante. Yo te digo que... Como tus viejas épocas. Pero ya habló la vicepresidenta por su tuit, ¿no? No, 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 no sé, Diego, pero ya sabemos cuál es la postura. Ah, no, por supuesto. Podemos rescatar el tuit del presidente, o el presidente también dijo algo, ¿no? Sí, y tú, vos sabés que reculó en chancletas también el presidente, porque se corrigió después más adelante en otro tuit y aclaró, claro, dijo... ¿Por qué pasó? Más respeto, Prado. Bueno, es una frase, perdón. Puso marcha atrás. Puso marcha atrás. Puso marcha atrás. Puso el freno de mano. Hay que usar algún eufemismo. Perdón. Claro, no estamos en la platea de estudiantes. No, esa platea no iría nunca. Yo ahí no me decía... Y haciendo reiki, dale, a ver. ¿Qué pasó con el... Estamos buscando información. Bueno, justamente ante la presión de distintos sectores, tuvo que... ¿Por qué? ¿Qué dijo primero el que dijo? Porque había dicho que básicamente solo los que habían votado en contra eran de la libertad de avanza y no fue tan así. ¿Y qué presión recibió? Y salieron varios senadores a... ¿El radicalismo? No solo el radicalismo, también del PROA decir, no es tan así. Y una vez que apareció el video, el corte de la sesión, se vio lo que vimos acá. Entonces tuvo que retractarse y decir, hay un error. Y Macri también tuiteó. Y Macri también tuiteó. Macri también tuiteó tratando de... Felicitar a su propio bloque. A su propia tropa que votó en contra. Y déjenme agregarle un dato. Es muy sugestivo... Ahí está. Claro, acá lo vemos. Así se mueve la casta. Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de la libertad de avanza. El 2025 será paliza histórica. Hay un dato... Pará, pará, pará un segundo, pará. Ya está pensando el presidente en 2025. Sí, no se ha dado duda. Hace un mes que arrancó. Ya está diciéndolo. A la gente le interesa el poco. Bueno, está bien, pero a él le interesa mucho. Bueno, sí. Pero aparte, perdón. Pero hay que mostrar, eh. Vengo del futuro y no maten al mensajero. Por más que saque 50 puntos el año que viene en cada distrito, no cambia mucho la cuestión. La cuestión en el Senado y en diputados. Necesitas al menos tres elecciones para poder tener una mayoría considerable. Pero le va a cambiar y es un buen leitmotiv para seguir motivando a su gente, para que lo voten. Y es un signo para el resto de la oposición. Exactamente. Bueno, pero ahí le hizo un tacle Macri diciendo, ojo, que mis senadores también contaron. Y sí, porque los que estaban ahí, obviamente, ¿no? Porque también es una estrategia. A ver, la Libertad Avanza ya decidió que quiere ocupar en la totalidad el espectro político del antikinerismo. Que antes tenía el pro. Y juntos por el radicalismo y demás. Quiere sacarlo. Entonces, todas estas cuestiones, ¿ves? Acá tenés la corrección. Hay un nuevo twist ahí, a ver qué dice. Quiero aclarar que ha habido otros senadores que también han votado en contra, dentro del bloque de Juntos por el Cambio, nobleza obliga. Porque acá también hay otro tema que va más en línea con lo que vamos a ver la semana que viene y hasta, te diría, entrado junio. Que es la ley ómnibus, o bases, la reversión de ganancias y la reforma fiscal. Porque el principal obstáculo después de que fracasó en el primer intento de la ley ómnibus, recuerdan que volvió a comisión, fue cuando el presidente señaló en Twitter a un montón de diputados diciéndoles, ustedes son los traidores, cuando no habían sido los que habían votado en contra. ¿Por qué? Por esta lógica de entre el kirchnerismo y la libertad avanza no tiene que haber nada. Fue cuando lo incluyó a López Murphy, a Rodrigo de Loredo, etc. Y esa frase fue muy fuerte y a Francos y a la Casa Rosada le costó mucha negociación volver a articular esos puentes. Por eso también el presidente sale a aclarar. Para el presidente López Murphy, afuera, ¿no? Lo cierto, entre otros. Sí, pero bueno. Preparate el tuit de Victoria Villarroel, un minutito más, el que mostramos antes. Hay mensajes dentro del tuit de... Tuit no, perdón, del X de Villarroel. Ahora lo vamos a mostrar nuevamente. ¿Puede decir tuit? Se le dice posteo, no, posteo se le dice, posteo. En realidad, no, posteo se... No, perdón, posteo son en las redes de imágenes, porque es un post. Bueno, perdón, vos entrás a X y te dice post, nuevo post. Sí. No, bueno, está mal puesto. Ah, bueno, no, no, está mal puesto. Decirle a Elon Musk. Hay que usarlo en inglés, mirá. Vamos a mostrar el posteo, no importa. El posteo de Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, titular del Senado. Hoy estaba presente. Hay un mensaje fuerte ahí. Hay varios. Hay varios, mirá. Todos los bloques. Hoy los senadores de todos los bloques acordaron, reitero, acordaron, como contaba Mariano, un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacer más. Como presidente del Senado, no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Este es un mensaje para lo anterior. ¿Se acuerdan con ese aumento de dieta frustrado que la criticaron a Victoria Villarroel? Digo, no estoy defendiendo la A, sino que estoy contando y analizando el tuit. El X. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión, bla, 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 porque no soy senadora. Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo de los trolls, de los trolls, me acusen de lo que no tengo injerencia alguna. Vuelve a subrayar el no. Le están pegando, Prado, le están pegando a la senadora, a la vicepresidenta, digo, por esto. La primera respuesta, la primera... La primera se preocupa mucho por los trolls. La primera respuesta de la Casa Rosada fue culpar de forma... En aquella oportunidad. No, no, ahora también. Se metieron con su personalidad, con su intimidad. Claro, pero estoy hablando... Ahora, ahora... Horrible lo que le pasó la vez pasada. Ahora directamente iba a haber como una primera aproximación diciendo que Victoria Villarro le permitió esto. No terminó siendo así. Ella tuvo que salir a aclarar porque, insisto, dentro de la mirada del bloque del oficialismo en el Senado, esto se podría haber arreglado de otra forma si le permitían el aumento de sueldo de dietas que se había pautado hace un tiempo. Pero, espera, una cosa. Vamos a la vez anterior. ¿Cuándo fue? ¿Enero? ¿Febrero? ¿Febrero? Sí, sí. Febrero. Que intentaron subirse la dieta y voltearon el tema. Fueron para atrás. En esa oportunidad, ¿se acuerdan que dijeron? El presidente la retó. El presidente le dijo de todo. ¿Por qué no lo suspendió? ¿Por qué no lo frenó? ¿Por qué qué sé yo? Y después viene la foto de ellos abrazados caminando por los pasillos de la casa de Goya. Sí, y en el homenaje a las víctimas de la embajada israelí. Sí. Pero yo creo que este mensaje no es para el presidente, sino para el entorno del presidente. Es posible. Mirá, ¿se muera que hablaban de mujeres bravas? Habla de los trolls. Jamoncito. Cuando hizo lesión a ella eso. Bueno, por eso mencionaron a todas las personas. Bueno, pero... De mujeres bravas eso. Pero ¿quién lo tenía como jamoncito? ¿Quiénes son los dos panes? ¿Quiénes son los dos panes? Claro. ¿Quiénes son los dos panes? Ahí está. Les agrego un dato más con eso. Cuando el primer viaje oficial de Milley, del presidente, del jefe de Estado, se intentó no distribuir la foto de Victoria Villarreal firmando el libro de actas, aceptando el traspaso de mando por el tiempo que el presidente esté fuera del país. Al publicar esa foto se armó un revuelo importante. Pero y si es lógico eso. Sí, pero no quería... No quería. Ah, no quería la otra parte. No quería la otra parte, claro. La otra parte. La otra parte. Yo lo que te digo es lo siguiente. Y esto que voy a decir corre por mi absoluta responsabilidad. Javier puede estar en contra de lo que digo. ¿Qué es Javier? Pero digo, venimos de una semana complicadísima con el tema de los estudiantes de la UBA. Sí. Venimos de una semana donde ha habido abrazos, clases, cosas. Ahí me acaban de mandar un video hasta el actor de Merlí de la serie. Hasta el actor de Merlí habla con el tema de adhesiones. Y los senadores vienen esta semana, terminando, esta semana, mañana ya es viernes, y se viene a aumentar la dieta justo esta semana. Pará, te agrego algo más. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo la verdad, ¿qué querés que te diga? Pero pará, Pinedo dijo, fue inconveniente subirse la dieta hoy. Perdón, ¿qué pasó ayer en la Casa Rosada? ¿Qué nos enteramos ayer en la Casa Rosada? Que el vocero presidencial Maduel Adorni aumentó el sueldo. Hoy, ¿qué hace el vocero presidencial Maduel Adorni? No tiene la conferencia de prensa porque dice que tenía una cuestión de asistir a un encuentro de la revista Forbes. No responde las preguntas sobre, que le iban a preguntar, obviamente, pero el aumento de sueldo. ¿Pero usted cree que se va a achicar? No lo sé, pero justo es toda una concatenación de eventos que digo, ¿por qué hacen esto? Pero Adorni no se va a achicar. No, Adorni no se achica, sí. A ver, fíjate esto que seguramente va a estar mañana en los diarios. El actor de Merlí, hablando de la UBA. Queridos amigos de Argentina, es obvio que vuestro gran país no puede permitirse ver cómo se está degradando la enseñanza pública, cómo desde el poder, desde el poder, las instituciones gubernamentales, se pretenda desmantelar el sistema de educación pública. Asegurar la formación educativa integral en todas sus fases de los jóvenes, de los escolares, es fundamental y eso pasa por fortalecer la base, por mantener sólidas las estructuras del sistema educativo. Por eso es necesario, es imprescindible, fundamental aumentar el presupuesto y la financiación para una educación pública y de calidad. Y asimismo garantizar la opción, el acceso a la formación universitaria. Justo en el momento, en que está todo este tema, los senadores aumentan la dieta. ¿Qué sabrá este socialista catalán, muy buen actor, socialista catalán de la educación pública argentina? La educación pública argentina es un orgullo. Está bien, pero ¿qué sabrá de Berlín? El internacional socialista. Le pidieron apoyo y el internacional socialista. No sea malo, no sea malo. El país argentino. Bueno. Lo vamos, lo vamos ante que Luis Rosales. Alejandro Salinas. Vea que se viene Berlín. Claro, se viene Maxi Montenegro. Y la frase de Javier para el final. ¿Qué hora, qué temperatura dice ahí abajo? No, pará. No, 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 no. No, 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 no. Cada vez que dice Javier, yo me confundo cuál Javier. No, el único soy yo. Ah, ok. El otro. El otro es jamoncito. El otro es jamoncito. Es presidente. Bueno. Lo que te pasa a vos, lo pasa a nosotros. Mañana. Gracias. Gracias por ver el video.